Todas las cosas bonitas no parecen tan bonitas si conmigo tú no estás Ni el canto de este mar, ni la risa de aquel niño, ni las rosas de Rosal La gente pasa y me mira presintiendo acaso mi pesar Es que te estoy esperando con ansias de verte, de verte llegar Es que te estoy esperando con ansias de verte, de verte llegar De pronto apareces por entre la gente, de pronto me parece que el sol aparece De pronto tu sonrisa me alegra la vida, de aquí todas las cosas ya son más bonitas La, 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 la Gracias por ver el video.